Se tuvieron alrededor de 600 inmuebles, de estos 900, alrededor de 600 son de la iniciativa privada y ahí está todo lo que les decía desde hoteles, o sea, desde industria, comercio y servicios, ahí va de todo. Pero muy bien porque incluso en algunos casos trabajamos a través de las asociaciones de industriales o los CLAMS, estos comités locales de ayuda mutua, o asociaciones de industriales o estos grupos de maquiladoras, maquiladores en la frontera, los índex. Entonces, todos esos se les bajan las invitaciones y participan porque estos simulacros van a parte acompañado de una constancia de participación que emite el Sistema Nacional de Protección Civil y bueno, les sirve a ellos para documentar a la hora de hacer sus programas internos, poner que participaron en esto. Gracias. 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 Gracias.